Hoy me encuentro en la unidad deportiva Fidel Velázquez y como están viendo está haciendo mucho calor y es por eso que vine a mis clases de natación con el profesor Cruz. ¡Acompáñenme! Los beneficios de la natación son demasiados, comenzamos por pérdida de peso, ganancia de fuerza muscular, ganancia de fuerza en el sistema esquelético, sistema musculoesquelético, mayor resistencia. Si tenemos alguna lesión comenzamos a fortalecer todos los músculos, principalmente sirven mucho para personas con lesiones lumbares, lesiones de columna, pues bueno, que todo eso, ¿por qué? Porque principalmente en la natación lo que se ejercita principalmente son los músculos de la espalda, en general, ¿no? Se ejercita todo el cuerpo pero en específico los músculos de la espalda siempre se están trabajando. Entonces esos son algunos de los beneficios porque son muchísimos, podríamos comenzar desde la socialización de las personas, podríamos comenzar desde las mejoras que tienen en su frecuencia cardíaca, en su presión arterial, en su consumo de azúcares, ¿sí? O de glucosa e infinidad de beneficios que tenemos, pero bueno, principalmente vienen siendo esos. Esa actividad aquí en la Fidel Velázquez la comenzamos desde los seis años, ¿sí? Desde los seis años hasta los 108 años. ¿Por qué desde los seis años? Porque normalmente tenemos clases grupales, ¿sí? Para niños menores se necesitan clases personalizadas, cosa que aquí pues no tenemos el suficiente recurso humano como profesores para darlas personalizadas, pero a partir de seis años ya comenzamos con los grupos que se clasifican en grupos principiantes, grupos intermedios y grupos avanzados. El proceso evolutivo depende mucho de cada persona, de cada individuo. Puede haber niños que aprendan en dos, tres días, puede haber niños que aprendan en dos, tres semanas. Sí, normalmente el aprendizaje en niños es rapidísimo, máximo un mes, ya dejaron el popote, ya dejaron la tabla, ya pueden nadar por sí solos. El proceso, a diferencia de los adultos, de 20 años en adelante, pues ya viene un poco más tardío, pero repetimos, depende de cada persona cómo cómo pueda vencer sus miedos y en qué cantidad traiga esos miedos, ¿no? Entonces, pero sí atendemos desde los principiantes que aprendan a dar sus primeras brazadas, sus primeros pataleos, hasta los chavos que ya lo hacen para nivel competitivo. Bien, los estilos de nado que se realizan aquí y en cualquier escuela de natación son cuatro, es mariposa, dorso, pecho y crol. Esta alberca es una alberca olímpica con una distancia de 50 metros de largo por 25 metros de ancho y mientras que aquella es una fosa de clavados, esta su mayor profundidad es de 2 metros con 20 centímetros y aquella, la fosa de clavados, su profundidad máxima es de 6 metros y lo más bajito es de 3 metros. Aquí ya tiene una longitud de 20 metros por 20 metros. Comenzamos las clases desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Están invitados desde niños pequeñitos de 6 años hasta 108 años. Así es que aquí la unidad deportiva Fidel Velázquez tiene las puertas abiertas para todo público derechohabientes y no derechohabientes. Muy importante venir a pedir informes, solicitar su espacio con los monitores y aquí los esperamos con los brazos abiertos. Así es que ya lo saben amigos, si quieren venirse a dar un rato de chapuzón con este calorón, vengan a la unidad deportiva Fidel Velázquez. Yo me despido, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!